Primer balance, y contestando lo último que me preguntaste, tengo entendido, por charlas con ellos y en otros lugares también, que los transportistas están sumamente agradecidos, entre comillas, por poder realizar el examen acá, porque ir a Córdoba o a Rosario les demandaba prácticamente perder un día entero, aparte del costo que involucraba en ese sentido. Así que, en ese sentido, la respuesta es buena, y hay muchos que todavía se están lamentando, que ya lo habían renovado hacía un mes, dos meses atrás, y bueno, pero ya con la casi seguridad de que la próxima vez lo van a hacer aquí en Marcos Juárez. Estamos trabajando desde el día 5 de agosto, el equipo profesional está trabajando bien, nos estamos acomodando para realizar los exámenes lo más pronto posible, para hacerle perder menos tiempo a la gente, y de esa manera, en una mañana tienen finiquitado el certificado de aptitud. Pero además, ya empezaron a llegarnos los carnes, los plásticos, enviados directamente por la CNRT, que los habilita para conducir. Que antes, en otros lugares, le estaban dando una planilla, que es solamente con la que estaban circulando. Tenemos información de la que la CNRT está modificando el modo operativo, que solamente van a poder viajar y circular con el carnet plástico. No van a servir más las habilitaciones de esas provisorias que se daban, que el provisorio se transformaba en un año o dos años al final. Pero la afluencia de la gente es buena, los están mandando tanto las empresas como los particulares por su cuenta. Estamos viendo un promedio de 7, 10 por día, y bueno, de esa manera estamos solucionando un problema para toda la gente. Mira, tanto se sigue trabajando en la parte de edilicia, digamos. Con respecto a la parte edilicia, hubo una modificación del proyecto, de lo que estaba proyectado. Lo que vamos a hacer es directamente, en el edificio de enfrente, del centro materno, donde pensábamos colocar la licencia, vamos a trasladar personas operativas directamente a lo que es el área de bromatología y ambiente, para hacer los controles ahí, porque son puramente oficinas. Y lo que serían los consultorios, para poder liberar el centro materno, para la licencia de la CNRT, los vamos a unificar con los carnés de conductor en el consultorio central. O sea, vamos a tener la parte administrativa, tanto para la licencia nacional como para el carné de conducir, en el mismo lugar, en el consultorio central actual. Eso va a hacer que podamos optimizar el uso de los profesionales, porque van a poder estar tanto para un examen como para el otro. ¿Recordemos el costo de este ciclo físico? En este momento todavía está en 326, pero hay una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación, en el cual se va a elevar a todos igual que los de transporte de pasajeros, que es donde hay alrededor de 540 pesos. Pero eso es por resolución de ellos, directamente en todos los centros igual. Respecto a eso, se está trabajando con grupos proteccionistas y la Sociedad Protector de Animales, conjuntamente con el convenio firmado con los veterinarios locales, en el cual ya se ha tomado la decisión, y se ha firmado un convenio en el cual de aquí a fin de año, o sea, desde agosto a diciembre incluido, se van a realizar 500 castraciones. Esas, ya las del mes de agosto, ya han sido... El cupo de 100 ya fue agotado, y bueno, y seguiremos estos meses para... O sea, si el cupo fue agotado inmediatamente, quiere decir que la necesidad era bastante importante. Estamos dando prioridad, fundamentalmente, a los perros que traen el grupo proteccionista o la Sociedad Protectora, que se encuentran tanto en el albergue como en la vía pública. Doctor, ¿cuál es el trámite que debe hacer el propietario y tiene algún costo esto? El costo lo absorbe la municipalidad y el propietario del animal tiene que solamente dirigirse al consultorio central, al área de zoonose, donde está la bromatología, y ahí solicitar la orden, que va a haber una orden que es por duplicado, con esa orden y el nombre del veterinario puede realizar su esterilización. Bueno, como decía en un principio, esto es muy importante, porque en realidad vemos a veces tanta negligencia de mucha gente que tira a los animales en cualquier lado que es importante que lo hagan. Lo fundamentalmente es lo que hay que concientizar a las personas, a todos nosotros, a todos los vecinos, es que si el animal, lo tenemos nosotros en casa, es nuestra responsabilidad. Entonces lo que tenemos que evitar es que estén proliferando, deambulando por las calles, porque muchos de los perros que uno ve en la calle son perros con dueños, vos los ves con collar, con mantita, etcétera, etcétera, pero están en la calle. Y eso que provoca accidentes, mordeduras, ensucian la calle. Bueno, todo eso es un problema cultural directamente en el cual cada uno nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras mascotas. Eso es lo que es tenencia responsable de mascotas. Gracias. 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 Gracias.